Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Una es culpa que ya no monté el video Estuve durante toda la tarde probando una beta de Once Human Y no medio tiempo, pero el día de hoy vamos a tocar algo Que la comunidad se está medio uniendo Es algo de paga, pero que de alguna u otra manera Vamos a estar ayudando en ese canal por lo menos a dos personas Obviamente son armas costosas, pero les prometo Acá, promesa de honor, ya saben que regalar para mi Codpoints Es una felicidad enorme dar un poquito de lo que podemos generar aquí dentro del canal Vamos a estar teniendo cuando se lleva a cabo en el aniversario evidentemente Cualquiera de las armas que gane, les prometo que voy a regalar dos Que van a ser alrededor, si no me equivoco, de 100 dólares Y bueno, haremos alguna dinámica como siempre para regalarlo de forma simple Y no hace falta que sean suscriptores ni que nada O sea, simplemente una dinámica facilita Escogemos a dos personas y se las recargamos Ahora, ¿de qué estoy hablando? Vámonos a todos para acá Y pues al ir a la sección de oferta Está un tantito escondido Tenemos ahora en la parte de abajo Esto por aquí que ya hemos tenido en el pasado Es muy parecido a un sistema de votación Que, bueno, debo admitir que anteriormente era más amplio Nos daba como que mayores cositas de las cuales escoger Todo esto es para ver qué quiere la comunidad Que tenga un descuento bastante considerable realmente Para lo que es el aniversario Hoy te les voy a mostrar esas skins Cortesía de Lika Faturi Que tengo realmente para que las vean mucho mejor Y bueno, puedan elegir Como dice por acá Voto de sorteo del quinto aniversario El sorteo de arma de leyenda Que obtenga el primer lugar en la votación de descuento especial Se venderá con un 50% de descuento en noviembre El sorteo de arma de leyenda Que obtenga el segundo lugar Se venderá con un 20% de descuento Entonces cualquiera que sea la que gane Yo me comprometo a regalar dos Va a ser por lo menos mi granito de arena Tenemos tres Una Argus Una DRH Y una FHJ Antes de continuar explicando algunas cositas Y seguir viendo por aquí algunos detalles importantes Les voy a dejar imágenes de las tres armas Están preciosas las tres Realmente es difícil escoger Yo diría que A ver Nos regalaron hace menos de un año Una DRH legendaria Así que Particularmente No vería razón alguna Por la cual la comunidad vote por otra DRH Eso es una opinión personal Al final cada quien vota por lo que quiera Pero están muy buenas las tres Creo que la Argus también está preciosísima Pero yo como realmente no soy este tipo de arma No me llama mucho la atención Entonces Ahí caemos Se está haciendo un movimiento de la comunidad En redes sociales Y yo simplemente Y aunque yo considero que al final Cada quien tiene que votar Por lo que considere mejor Todos tenemos gustos distintos Ahí se puede ver que Está ganando la DRH Y probablemente por la diferencia Ya seguramente gane la DRH Será otra DRH legendaria Cuando yo regalaron una Y de hecho hay varias dentro del juego En cambio la FHJ No tiene una versión leyenda Entonces ¿Qué pasa? Hay un pequeño movimiento de la comunidad Lo pueden ver ustedes en redes sociales No me lo estoy inventando yo No es que los quiero influenciar Simplemente es lo que estoy leyendo Que quieren votar por la FHJ Simplemente por tener algo nuevo ¿Ok? Por tener algo novedoso Distinto Recordemos de que esta arma Se utiliza tanto en multijugador Como también Obviamente en VR De hecho en los últimos meses O en las últimas temporadas Cada vez más personas Utilizan una FHJ Hay siempre en una escuadra Alguien llevándola Para más o menos Frenar a esa gran cantidad De jugadores Que se la pasan montados En carros o vehículos Sería bastante chulo Tienen una versión legendaria No les voy a negar Pero bueno Al final La comunidad es la que manda Yo diría que solamente El 20% O el 30% Como mucho De la comunidad Son las que ven videos De YouTube O ven a crear ese contenido O ven comunicados Por allí La mayoría La gran mayoría La gente No usa redes sociales De los que juegan CodeMobil O no están pendientes Del contenido de CodeMobil En redes sociales Mejor dicho A eso me refiero Entonces Utilizarán O irán por Lo que piensen Que sea lo que más Se pueda utilizar Entonces Bueno Ya quedó ustedes Del lado derecho Nos dicen por acá Votación por el sorteo De arma mítica O personaje de leyenda La nueva votación Para el sorteo De arma mítica O personaje de leyenda Estará disponible Durante el quinto aniversario El sorteo De arma mítica O personaje de leyenda Se obtendrá El primer lugar En la votación Se repetirá en diciembre Entonces Esto Esto si yo creo que Bueno Es un poquito Más de lo mismo En la actualidad Ustedes se podrán dar cuenta De que Activision Está reciclando Lo que son Las ruletas míticas O personajes De una manera Pero exagerada Bueno En la actualidad Yo creo que Esto aquí arriba Yo no sé cuántas son 4, 5, 6, 7 Hay como 9 ruletas Allá arriba recicladas Así que Bueno Que traigan una en particular Al final Lo que les quiero decir Es que Activision Está reciclando Todo De una manera Exagerada Y bueno En algún punto Tu mítica O tu personaje O lo que sea Que estás esperando Va a volver Pero bueno Aquí vamos a tener Una especie de votación Que se abre Dentro de 25 días Y 8 horas Yo realmente Voy a votar aquí A la hora de votación Nos dan 10 votos Puede ser un poquito Ilógico Pero me imagino Que es para que Puedes colocar Todos tus votos En la que quieras Que ganes O puedes separar Tus votos En cuál quieres que gane En cuál te gustaría Que quede en el segundo lugar Que bueno Largos en este momento Al momento que grabaste el video Está ganando también El segundo lugar Yo voy a meter todo acá Pero una vez más Voten por lo que ustedes quieran Lo que ustedes consideran Que es mejor Y se van a sentir Más contentos Teniéndolo Y ya está Y tengo otras cosas Muy rapidito Para complementar este video Ya saben que hace dos días Monté un video Comprando absolutamente todo acá Por supuesto Ese video Lo subí Muy rápido Y bueno Luego me enteré Que cuando las personas Empezaron a probar O tal vez a ver A otros creados de contenido Sea como sea Luego que monté mi video Me estuvieron comentando De todas maneras Mi intención era comprarme Absolutamente todo Para mostrar Que tan cara era Todo el tema de la ruleta Al menos en mi región Que tuviesen algún tipo de idea Pero ya esto lo deben saber De todas maneras Lo digo por acá Como complemento Si compran todo Utilizando la opción barata De la izquierda Que ya no me salió allí Porque compré todo Pero la opción del lado izquierdo Pueden ir dándole Hasta que les toque La legendaria Y cuando les toque La legendaria Entonces simplemente Compran las dos cosas Y ya está De esa manera El camino va a ser Un poquito más económico Y no van a gastar Tantos cut points Y comprando todo Como se ve en pantalla Yo terminé gastándome Casi o alrededor De 18.000 CP Que es una cantidad Abrumadora Y también recuerden En caso de que no vieran Mi video completo Este video se los puedo dejar Al final de este En caso de que no lo hayan visto Para que vean Como es la dynamic y todo También recuerden De que al comprar Esas dos armas De leyenda Por primera vez Porque por lo general No es así Por primera vez Esas dos armas Cuentan para el arma De prestigio Así que si están buscando También el arma De prestigio O quieren de alguna Otra manera Tener como que Un bonus Allí Lo podemos llamar Esto es carísimo Ok Esto realmente Como lo dije en el video Yo no lo recomiendo En el video lo dije Y lo voy a repetir En este también Para mi Eso es muy caro Y Rido No lo recomienda Tal vez Si te quieres gastar Unos 500 Espesitos O una cantidad Así moderada Pero realmente Gastarte tanto Yo no lo haría Evidentemente Lo grabo Por crear contenido Y porque Bueno Los cosplay me lo regalan Pero de verdad Yo no lo hago Pero bueno Esto es un bonus Para el que Lo quiera hacer Entonces Las dos armas Como pueden ver En la parte de abajo Contaría Y te llevarías También la posibilidad De tener Esa arma de prestigio Como un extra A toda la compra Bueno familia Esto del día ha sido todo No olviden Por eso les gustó No olviden Pulverizar el botón de like Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego Comentarios Comentarios indebidos Son hackers Son hackers Son hackers